¡Buenos días, Alegría! Esta vez estamos en el vigésimo, ¿primer? Vigésimo. Vigésimo programa de contacto. Quedan ya cuatro para que sea el final de este ciclo. ¡Hola, Emiliano! ¡Buenos días, Alegría! Wolfgang, Jimena, ¿cómo estás? ¡Hola! Todo muy bien. Todo muy bien. ¡Buenos días, Alegría! ¿Cómo has estado? Muy bien. No te preocupes. Es que no te estaba bien. Lo estaba viendo a la Jime. Sí, está linda. Está radiante. Parece que ha hecho una almografía. ¿Has hecho una almografía? Sí. ¿Te han comentado en las calles algo, la gente? Sí, sobre todo el ejercicio del último, el de estar con Jesús todo el día. Ayudado. Es bien lindo el ejercicio. ¡Echémosle! ¡Echémosle al programa de una vez! No vas a hacer ninguna friega ni nada. Ya, muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Compañeros seguidores, con nosotros de esta búsqueda de contacto, estamos hoy día, hoy día vamos a hablar, hoy vamos a hablar de el niño y la niña. El niño y la niña han causado muchos estragos en el planeta Tierra con estos cambios climatológicos. Mentira, no vas a hablar de eso. Vamos a hablar hoy día del niño interior. El niño interior es un tema que nos viene moviendo hace mucho tiempo y lo hemos preparado durante mucho tiempo y estamos muy felices. Creo que muchas cosas han llegado de arriba y las vamos a decir hoy. Y es importante para nosotros que pongan a su niño adelante y escuchen todo lo que tenemos que decir. Cuando hablamos del niño, cuando hablemos del niño, hoy vamos a referirnos exclusivamente a lo que es la energía del niño, del concepto niño, de esa etapa, llamémoslo, de la vida, que no solo se queda en la niñez, sino que perdura. Pero lo más común es, lo que más conocemos es el niño interior. Claro. Mucha gente habla del niño interior. Tienes que recuperar tu niño interior. Pero si hablan de que tienes que recuperar es porque en algún momento lo has perdido. En algún momento el niño se queda atrás, pum, y lo pierdes. Y te vuelves un adulto, una mujer, una princesa. En algún momento quedó allá. Pero la idea no es perderlo. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy día. Porque hay capacidades que tienen los niños que son importantes mantener. Además, preguntarnos tal vez, ¿en qué momento o por qué nos desconectamos de esa vibración? Porque es una vibración. Sí, vamos a hablar sobre todo eso. ¿Cómo vibración todo lo que es el niño? Ahora, le dábamos vuelta al tema y decíamos, yo creo que desde niño, cuando eres niñito, chiquitito, te quieren, te aman. Pero llega un momento, y esto creo que es más lingüísticamente el poder de la palabra en ti, que todo el mundo empieza a decirte, ya, che, no seas niño. A ver, portate como un hombre, portate como un varoncito, no seas niño. Y el no seas niño, y el no seas niño viene a tu cabeza. Es como si fuera algo malo, ¿no? Como cuando te dicen, no seas niño. Nunca te dicen de pronto, qué bien que lo haces, sé un buen niño, ¿no? Por más que seas mayor. Claro, o sea, jamás, jamás te dicen, oye, qué buen, eres un niño. Como si fuera algo positivo, jamás. ¿Cómo es en el caso de las mujeres? Decime, ¿cómo ves eso? Pórtate como una señorita. ¿Sí? O no. Compórtate como una señorita, esa es, esa es. ¿Y desde cuándo se percibe eso? ¿Cómo más tú percibes, por ejemplo? Creo que las mujeres se marca bastante biológicamente también, ¿no? Se marca harto también, ¿no? Sí, es un cambio biológico bien fuerte, más que para los hombres, creo. Sí, porque creo que las mujercitas tienen más a imitar a la mamá. Las mujeres, sí. Que los hombres al papá, ¿no? Puede ser. Porque las chiquitas, ponte, de pronto están jugando a la cocinita. En cambio, el niño está con su pelota. Bueno, eso es cierto. Las niñas, desde que son chiquitas. Nosotros los hombres podemos jugar al guerrero intergaláctico, al fútbol, al banquero, al todo. Y las chicas, al té. Y esto es muy malo que ustedes. No, no todas las chicas. No es cierto. No es cierto. Les ponen un bebé todo el tiempo ahí en la mano. ¿O no? ¿O no? Di algo, Cati. La Cati está moviendo la cabeza. Que nos defienda. Machita, ¿no? Quiere hablar. Machita. Hable, hable. Machita, ¿no? En defensa de las chicas. Mentira. En defensa de las chicas, yo creo y sostengo que también los hombres hacemos algo por el estilo. ¿Seguro? Como que en algún momento ya queremos ser los hombrecitos, ¿no? O sea, y creo que también va a acompañar los cambios hormonales. Total. No queremos ser los hombrecitos y empezamos a fumar y empezamos a tomar porque queremos ser más. Queremos dejar al niño atrás. Es como que algo nos dice que ese niño no es bueno. O nos han metido en la cabeza que hay que... Que es una etapa y ya pasaron. Que es una etapa que hay que dejarla pasar. Me dice que tiene que quedar ahí atrás. Es como un sinónimo de puerilidad, ¿no? De un infantilismo mal entendido. Puerilidad. Pueril. Dícese de... De pueril. De niño. Ahora, bueno, hay muchas personas que también dejan su niñez por otras razones. Lo que pasa tal vez en algunas situaciones, en algunas circunstancias que te da la vida, que tal vez muchos tengan que empezar a trabajar desde muy niños. Y la vida les da muy duro y les golpea muy duro. Y en vez de estar jugando, pues están trabajando, haciendo cosas que no, tal vez no debería ser lo ideal. Roles de adultos, ¿no? Sí. Les toca hacer roles de adultos cuando son niños. Desde muy temprana edad. Pero hay algo cierto y en esto no me van a dejar mentir. A ver. Hay muchas personas que más allá, más allá de su historia, más allá de si han trabajado o no, de las características con las que ha sido su vida, siguen manteniendo al niño. Sí. Sí, claro. Conocen personas viejitas y todo, que todavía siguen jugando como niños. Es impresionante. Se nota, ¿no? Es una energía que se nota. Tú eres un reniño. Yo soy un hombrecito. No, sí, es una energía. Es una energía. Sí. Un hombrecito. Me está molestando. La Jimena Quiroga. De eso queremos hablar justamente lo que comenta Emiliano. De esa energía queremos tratar de profundizar un poquito en lo que significa el concepto niño, como vibracionalmente hablando. Sí. Y vamos a ver, como les decíamos al comienzo, lo hemos dividido en seis capacidades que los niños mantienen. O tienen. Y esta energía de ser niño nos clarifica. ¿Ok? Entonces, empezaremos, ¿no? Vamos con la primera capacidad. Ya. Que los niños tienen y nosotros hemos perdido. O no perdido, apagado, porque esto no se puede. O en stand-by. En stand-by. Una de las capacidades o facilidades que tiene un niño, por decirlo así, que es muy fácil para él, es tener la capacidad de asombro. La capacidad de asombro. ¿A qué te suena, Jimena? A que te sorprendes de todo, de lo cotidiano. Totalmente. Lo cotidiano te llega a sorprender. Está lindo de pronto ver los ojos de un niño cuando se asombra, cuando le cuentas algo. Quiere explorar, quiere ver, ¿no? De pronto, si tú le dices al niño, oye, ¿sabías que hay, qué sé yo, seres en tal planeta? El niño va a decir, sí, ¿cómo son? Le dices eso a un adulto, te va a decir, anda laburado. Anda laburado. Pero hay algo que a mí me impresiona. Si tú vas a la gente normal, mayor de 13 años, y le preguntas, ¿de qué es lo último que te has asombrado? Todos se quedan así. No, como que, no es la respuesta así. ¿De qué es lo último que te has asombrado? ¿Qué es lo último que realmente te ha impresionado? ¿No? ¡Qué vida aburrida! En líneas generales se ha perdido, ¿no? El poder de asombro en la humanidad. En teatro, por ejemplo, cuando tú haces teatro, te obligan a trabajar la capacidad de asombro. Porque lo necesitas como actor para crear y recrear sensaciones. Pero la vida normal no es así. Esta capacidad de asombro del niño es porque está conociendo lo nuevo del mundo. Y lo que yo creo que pasa en nosotros es que ya lo sabemos todo. O creemos. Claro, o sea, todo entre comillas. Entonces ya no nos asombra nada. Creo que lo lindo es poder asombrarte de las cosas cotidianas. Buscar tu minuto en el instante, ¿no? De asombrarte, de hacer de algo normal, algo extraordinario. Pero sabes que a mí algo que me llama mucho la atención es que los padres, cuando tienen un hijo. Típico. De repente se vuelven locos, ¿no? Y empiezan a asombrarse de todo otra vez. Porque el niño lo va descubriendo y ellos son, ¡oh, mi niño ha hecho esto! Y vos, ¿no? Y digo, ¡oh! Así como si fuera la gran cosa, ¿no? Es que es la gran cosa. Pero es gracias a esa energía que mueve muchas cosas en el padre, ¿no? Entonces tal vez el acto más, no sé, más común y corriente en un niño es motivo de asombro al padre. Porque se ve un poco reflejado en él. Ahora, en esta cuestión de la capacidad de asombro para ir cerrando, yo creo que es una cuestión de ponerse las pilas y recuperar esta capacidad. Yo creo que también es una cosa de decisión. Decides hacerlo. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Sí, sí. Es una cuestión de... Decides también. Decides actitud. Eliges. Y yo creo que es una cuestión de prestar atención. Es como decir, cuando dices, a ver, voy a prestar atención, ¿cuántas petas blancas hay en la ciudad? Normalmente no ves. Claro. Pero el día que prestas atención, todas las petas son blancas, ¿no? Es lo que decía Jimena, es ver en lo ordinario lo extraordinario. Una hermosa amiga nos decía, de pronto tú ves una gota de agua y dices, es una gota de agua. Pero pones en el microscopio y es todo un mundo y te asombras. Claro. En algo tan simple como una gota has descubierto nuevamente esa tu capacidad de asombro. ¿Alguna vez has salido a la calle y has empezado, aunque se burlen de ti, a caminar mirando hacia arriba? ¿Verdad? Te vas a asombrar de todas las cosas que hay en la ciudad y que no habías visto. Sí. Mira a tus amigos prestando atención. Date cuenta de los gestos que tienen, cómo hablan, y te vas a asombrar. Date cuenta de las cosas que están pasando a tu alrededor y te vas a asombrar. Y vas a ser feliz. ¿Por qué de eso se trata? Justamente creo que perdemos esa capacidad de asombro, o por lo menos se minimiza, porque no nos damos esa taza de té en ese momento. No tomamos ese minuto en el instante. Esa conciencia. El poder asombrarnos de cosas hermosas, de sacar lo más hermoso del fondo de todas las cosas. Y a mí lo que me asombra es cuán rápido pasa el tiempo y nos tenemos que ir a un corte. Ya se fue el primer bloque. Ya se fue. Nos vamos al corte. Ya venimos. Niños y niñas que están del otro lado, seguimos en contacto y ya estábamos hablando de el niño interno. Habíamos hablado hace un momento de la capacidad de asombro que tienen los niños y las niñas. O sea, lo vamos a poner genérico. La segunda capacidad de la que vamos a hablar es de la capacidad de aprendizaje. Díganme si no es cierto que los niños tienen una capacidad espectacular. Son como una esponja. Aparentemente, a veces nos preguntamos por qué nosotros dejamos de aprender. Pero no quiero ir con esto de que sí, se aprende siempre en la vida. Esa es una frase hecha. Es una frase hecha en la que dices, sí, todos los días se aprende. No, aprender en serio. Así como que, ¿qué has aprendido la semana pasada? ¿Qué has aprendido hoy? Tú tenías un ejemplo de una señora. Sí, yo hablando de este tema con un grupo de gente en una sala, les pregunto, ¿no? Y les digo, ¿hace cuánto no aprendes nada? Así como les pregunté, ¿hace cuánto que no se asombran con nada? Bueno, ¿hace cuánto que no aprendes algo práctico? Sí. Y todos, ¿no? Típico. Hasta que una señora ahí atrás, así, viejita, linda, agarra y dice, yo, yo he aprendido a hacer no sé qué punto de subtejir, pero había aprendido algo, ¿me entiendes? Y estaba chocha. Entonces, eso sí, a mí me ha dicho, sí, todavía podemos seguir aprendiendo. No hay nada en tu cerebro que te diga que ya no puedes aprender. Es una cuestión de actitud. Muy bien, actitud. Cuando uno tiene todavía deseos de aprender, la cabeza está funcionando, la energía está funcionando. Fluyendo. Alguna vez escuchaba que uno empieza a envejecer cuando deja de soñar. Por ejemplo, es muy común cuando de pronto alguien se jubila y dice, ya se acabó la vida para mí, ya no tengo edad para aprender. Ahí empiezan las canitas, empiezan los achaques, empieza todo eso. Como que le dices a tu cerebro, basta. Te dejas, ¿no? Sí. Te dejas ir. Y el niño no es así, el niño tiene necesidad de aprender. Tienes que cuidarte de lo que dices porque el niño ya lo aprende. Y luego la madre te quiere cortar la cabeza porque, ¿por qué le enseñas a mi hijo? Claro. Además, cuando tú le muestras algo a un niño, por más que sea complejo, él tiene el deseo de aprender. Es muy curioso por naturaleza. Pero muéstrale algo a un adulto, algo más complejo y hace raya. Sí, ¿no? Ya dice, no, muy difícil, ya no tengo la edad para aprender. Es que responde a ciertos esquemas también. El niño todavía no tiene. Es libre. Es libre. Esa es la energía que queremos rescatar. Esa libertad yo quisiera mantener en mi vida. O sea, ¿por qué dejar de aprender oficios, por ejemplo? ¿Por qué dejar de aprender idiomas, por ejemplo? ¿Por qué dejar de aprender bailes, por ejemplo? O sea, todo puede seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Acortar el pelo que otro. Además, con la energía del niño es una mezcla de aprendizaje y creatividad. Te doy un ejemplo. Una vez mi sobrina viene y me dice, he aprendido a hacer muchas As. ¿Qué? Se agarró un lápiz y ha hecho así. Y una raya. ¿Cómo? Las cosas que habrán pasado por su cabeza, ¿no? ¿Cuánto tiempo le habrá dedicado eso? Estaba dando vueltas. Son fantásticos. Son fantásticos los niños. Pero yo conozco gente adulta que sigue siendo así de fantástica, que no apagaron a su niño. Y quiero recuperarlo. Hay otra capacidad, ¿no ve? La tercera capacidad, los niños. Una capacidad muy linda, muy creativa nuevamente, es la capacidad de jugar. El niño juega con todo. ¿Cuántas veces lo ves a un niño ahí solito? Qué sé yo, con un calcetín, con una bolita, con lo que fuera. Y está jugando, ya tiene su personaje. Yo me acuerdo. Yo conozco un niño. Qué hermoso, por Dios. ¿Sabes qué? No tenía ningún juguete, nada, nada. Y jugaba con una pelota imaginario. Ay, te la lanzabas. Y cuando tú se la devolvías, se le iba. ¿Y no se la pinchabas? No. Yo me acuerdo cuando era niño, yo no necesitaba muchas cosas. Era sencilla la vida. Con todo puedes jugar. Sí. Pero yo creo que no solamente es este asunto del juego lúdico, sino también hay personas que juegan en la vida, juegan con el lenguaje. ¿No han conocido a esos viejitos, viejitas o gente mayor que todo el tiempo están jugando? Te descuidas y ya te están tomando el pelo. Sí, sí. Están jugando con el lenguaje. Son juguetones por naturaleza. Es una energía. ¿No? Pero también es bueno el otro lado, ¿no? El de jugar ya físicamente. Que es el de cuando estás en una reunión, en el baile, jugueteas. Al bailar. Con los animales. Yo soy muy juguetón, por ejemplo, con los perritos. Sí. Y es una vibra muy especial. También es bien lindo. Sueltas muchas cosas. Es maravilloso. ¿Has visto dos gatos jugando alguna vez? Es tan lindo. A él no le gusta más. Yo tengo alergia. Yo creo que para resumir esta tercera capacidad, porque ya hemos hablado de la capacidad de asombro. Hemos hablado de la capacidad de aprendizaje. De aprendizaje. Que no tiene por qué apagarse nosotros. Pero hablamos ahora de la capacidad de juego. Yo creo que el juego es la semilla de la alegría. Totalmente. Y la alegría es lo que le da sentido a la vida. Si no, no tiene chistes. Es que el juego mismo es una vibración también. Estás en tal estado de ánimo. Estás divirtiéndote. Estás conectado con ese niño interior. En el caso de un adulto. Que se te pasa el tiempo. Se te pasan los malos humores. Qué lindo llegar a tu casa y que se juegue en el almuerzo. Que se juegue antes de ir a dormir. Que todo el tiempo es en juego. Porque es lindo. Cuando las cosas son sin juego, no te atraen demasiado. No te sientes muy cómodo. Porque esencialmente somos juguetones como seres. Yo estoy convencido. Yo creo que una de las mejores metodologías de aprendizaje es el juego. Es jugar, sí, claro. Todo entra mejor. Todo entra mejor. Más fácil, más rápido, más divertido. Sí, lo que entretiene se aprende mejor, ¿no? Claro. A veces hay gente que piensa que Dios está jugando con nosotros. Que juega a los dados con el universo, ¿no? Así que todo es una gran fiesta, un gran juego. Tal vez, ¿no? Y es lo que hablábamos un poco en el Gaya. Gaya 1.1. Claro, esta actitud de que el juego es un aprendizaje, ¿no? Todo lo que hablábamos. Totalmente. Una postura, una forma de vida. Tenemos otra capacidad. Muy bien. Hay una capacidad que tienen los niños que a mí me impresiona. Es increíble esto, sí. Que creo que tiene mucho que ver con un programa que hemos tenido antes. Y cuando lo diga, se van a sentir así. A ver. Si hay alguien o hay seres que tienen esta capacidad son los niños. Es la capacidad de perdón. Yo creo que los niños en ese sentido son como los perritos. ¿Por qué? Porque tú agarras a un Rufus. Bueno, yo le digo, ya les he dicho, Rufus a todos los perros. Si tú agarras a un Rufus y lo riñes, se puede asustar todo eso. Pero al ratito ya está contigo mimoseándote. Ya se acerca, te está lamiendo. Ves que lo acabas de riñir. Y los niños son así. Claro que si tú sigues repitiendo mucho la conducta agresiva con el niño, el niño se cierra. Y ahí quedó. Y ahí atrás quedó. Pero si no, digamos, el niño al tiro te cree otra vez. Al tiro te perdona, se olvida. Es una capacidad que nosotros vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque empiezas a desconfiar, empiezas a dudar, empiezas a volverte inseguro, empiezas a catalogar y listo. Ahora piensa en esa energía del niño, en esa energía, en la parte del perdón. ¿Qué tiene que tener esa energía para que los niños tengan esa facilidad de perdón? Que no tenemos los adultos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es un nivel vibratorio, si quieres, en la energía del niño que le permite. Hay limpieza, hay pureza, hay claridad. Hay humildad también. Hay humildad. Yo creo que los niños tienen otra capacidad más. A ver, ¿cuáles? Los niños te creen todo. Todo lo que les digas te creen. Ellos creen. Absolutamente. Tienen esta capacidad de creer. Capacidad de creer. Eso es tan importante, es tan importante. Es tan importante. Tienen fe en todo, creen. No le ponen barreras, no le ponen muros, creen. Eso es importante. Esa vibración, esa apertura de conciencia es importante para que el adulto también tenga la capacidad de creer y de facilitar las cosas para que se materialicen. Entonces, ¿no es raro que los niños puedan ver cosas? ¿No ven que dicen que los niños, los bebés ven hadas, ven duendes, ven todo? Los ángeles. Porque están abiertos, no están cerrados. Y creer es crear, ¿no? Está claro. Creer es crear. Pero sobre todo, creer es no ponerse barreras. Creer es no ponerse límites. Creer es dar la opción de que sí es factible, es posible. Y al decir, te creo, es, cuéntame más, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo funciona? Quiero saber, quiero conocer y aprender. Claro. Y es, dejo que la energía fluya a través de mí. Al creer, dejo que las cosas pasen. No bloqueo. Y en el momento que crees, creas. Sí. ¿No? Claro que sí. En el momento que crees, quieres. Y en el momento, no. Yo creo que en el momento que quieres, crees. Y en el momento en que crees, creas. ¿No? Sí. Es algo así. Es que es una facilidad tan grande por parte de los niños de meterse en el mundo que tú le estás explicando o en el cuento que le estás contando. Y hay esa apertura de creer absolutamente en todo. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando era niño. O lo cuento después del corte. Creo que tenemos que ir al corte. Lo voy a contar después del corte. Este ejemplo que tengo en el creer. Vamos a un corte y ya volvemos. Y ya volvemos. Entramos al tercer bloque. Hoy estamos hablando del niño o de la niña o lo que es en realidad la energía que portan los niños. Y ahora estamos hablando de la quinta capacidad que era capacidad de creer. Esa capacidad de creer es algo que podemos mantener aún que tengas 80 años. Total. ¿Quién te dijo que tienes que dejar de creer? Yo creo muchas cosas. ¿Tú no? Sí, hermano. Y lo que acabas de decir está relacionada con otra capacidad más de los niños. ¿Cuál? Soñar. Claro. Es que es obvio. La capacidad de soñar. Eso es. ¿En qué momento se nos apaga la capacidad de soñar? El niño sueña todo. Sueña que va a ser bombero. Sueña que va a ser policía. Sueña que va a ser todo. Mamá. Sueña un montón de cosas. ¿Cómo hacías tú, Jiménez, chiquita? ¿Qué soñabas? ¿Cómo era? Yo pienso que no se apaga la capacidad de soñar. Soñamos distinto, creo. Sí. Y lo hemos hablado un poco en este tema de soñar, ¿no? ¿Cómo sueñas ahora? ¿Qué es lo que sueñas? Lo hemos hablado entre nosotros. Sí, porque sí. ¿Por qué sí lo sueñas? Y yo pienso que sigues soñando, solo que sueñas distinto. Totalmente. Toda tu energía cambia. Crees distinto. Claro. Aprendes distinto. Pero no dejas de soñar. No dejas de soñar. Pero hay una cuota de inocencia, de pureza. De fantasía también. De fantasía, que son importantes. Sí. En los niños eso está muy potenciado. Porque yo creo firmemente que esa energía o esa cuota, como hablamos, o sea, no es una pérdida de tiempo. Más bien, te aporta energía positiva a cualquier sueño que tengas. Yo creo que las grandes cosas que se han inventado son gente infantil, si quieres, que soñaba. Todo lo que alguna vez hemos dicho. Todo lo que está aquí, las cámaras, el vaso, todo ha sido soñado por alguien. Pero se dice que toda esa gente creativa, toda esa gente inventiva, es porque tiene muy desarrollado el niño interior, por decirlo así. Que el niño es el creador, es el creativo. O sea, es libre. Es el libre. Yo creo que, a ver, pienso que no dejas de ser libre y no dejas de soñar, sino que no le pones la barrera al sueño que le ponemos a veces de adulto. Eso es cierto. Esta cuota de fantasía de este sueño se puede cumplir. O sea, yo puedo ser una princesa, ¿no ve? Y puede, ¿no ve? Esto sigue existiendo en los niños. Lo que pasa es que esto es, creo, que lo que le quitamos. Esta cuota de fantasía de que el sueño se puede cumplir. A veces nosotros mismos nos ponemos barreras ahora que somos adultos, ¿no? Normalmente, hablando de lo que dice la jime, que soñamos y a veces nos ponemos barreras, justamente los grandes incomprendidos, por decirlo así, los genios, los que estaban un poco fuera de su época, los que se atrevían a soñar y a seguir creyendo que iban a hacer, qué sé yo, el teléfono, la electricidad, el avión, o cómo ha ido progresando, obviamente, ¿no? Pero el que ha dicho, oye, yo quiero volar, sueño con volar. Y ha seguido adelante con los sueños, ¿no? Hay una frase, hay una frase súper linda que dice nuestro amado Maestro Jesús, que dice, Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos será el reino de los cielos. Suena muy bíblico, pero es mucho más profundo que eso, ¿no? Tal vez mucha gente piensa que son los niños únicamente los que van a ir al reino. De 10 para abajo salvan, todo lo de verdad, chao. Claro, cumpliste años, tú sos el chao. Disfruta porque luego te toca. Para nosotros, en nuestra opinión, pensamos que esto que dejad que los niños vengan a mí es sed como niños. Ten esa energía de niño. Esa apertura, esa capacidad de creer, esa capacidad transparente de soñar, de perdonar, de pensar en todo ello. Es importante. Hay algo más ahí. Cuando dice, de ellos será el reino de los cielos, yo siento que si creemos que hay algo más allá, y estamos tratando de llegar a eso que está más allá, es súper importante esto. O sea, sin esta energía de pureza, de inocencia, de niñez, digamos, sin el niño no vas a poder. Si eres muy intelectual, muy adulto, muy un montón de cosas, creyente, te apuesto que te va a faltar esta parte. Y vas a tener que volver otra vez a trabajar esta parte. ¿No? Es como un combo. Está el maestro, está el adulto, está el maduro, pero el niño es súper importante para poder avanzar en el camino espiritual que estamos tratando de tener. Pensando en la energía del niño, per se, del bebé, cuando nosotros vemos un bebé, ¿qué es lo que tú percibes? Oh, ternura, luz, paz, armonía. No solo es en los bebés humanos, obviamente. No solo es en los bebés. Es verdad. Volviendo en el tema de los rufus, de los perritos, quien no se derrite, al menos yo, ante un rufus chiquitito, recién nacidito. Cualquier animal bebé. Es impresionante cómo te mueven los esquemas, te mueve el corazón. Te caza ternura. Totalmente. O no lo agarras y te lo quieres, lo metes en tu nariz, así, lo hueles. Lo quieres morder. Te lo quieres comer. ¿Cuántas veces han escuchado así? Ay, te quiero comer a los bebés, así. Pero es real porque creo que tú quieres meter esa energía dentro tuyo. Es textual lo he decidido comer. Sí. Por eso lo hueles, por eso lo... Hay algo ilógico, irracional, básico, que dé esa energía que está fluyendo de ahí. No solo eso. Acuérdate que hay un dicho que dicen, el niño viene con el pan bajo el brazo. Ah, ese es lindo. Ese es cierto. Y especialmente si tú que nos estás viendo, nos estás escuchando y estás embarazada. Tienes doble aura. O sea, imagínate esa bendición, esa energía tan grande que hay dentro tuyo. ¿No? Ahora hemos hablado un poco de la capacidad que tiene el niño y todo eso. Ponte a pensar a la capacidad que tú, como una mujer embarazada, la capacidad de perdón, la capacidad de creatividad, la capacidad de creer. Todo eso se desarrolla al máximo porque tienes esa energía dentro tuyo en este momento. Entonces yo creo que ya no tenemos... O sea, sí tenemos. Nosotros es de doble sentido. Protegemos a los niños, ¿no ve? Pero yo creo que los niños nos protegen a nosotros. Nosotros les damos el amor, ellos nos dan toda la energía que tienen. Por eso nuestra casa es como si se abrieran las ventanas. No. Y el sol ha entrado y todo el mundo está de buen humor y listo, vamos todavía. Y esa energía, si la logramos... Imagínate una persona de 80 años que tenga esa energía, que la gente quiera abrazarlo, que la gente quiera olerlo, que la gente quiera estar a su lado porque ha mantenido esa energía. Ese es un desafío que tenemos que lograr. Esa es la palabra, para mí, la más de 10 puntos. Mantener esa energía o incentivarla. Sí. O recuperarla. Hablábamos en el bloque anterior que posiblemente por eso los niños ven cosas que nosotros no vemos, pero con el pasar de tiempo los vamos coartando. Y no pensamos que los niños, con esa energía poderosa que tienen, son pues los pequeños espías intergalácticos que tenemos que ayudarlos para aprender nosotros de ellos, de toda su energía, de todos sus mensajes. Y es algo que no podemos descuidar. ¿Otra vez al corte? Tenemos que ir al corte. Una vez más al corte. Muy bien, nos vamos al corte. Yo soy alegría. Yo soy un niño. Eso es algo que tenemos que tener pendiente cada día y cada instante. La alegría es salud, dice. La alegría es salud. La alegría es prosperidad. La alegría es todo lo que tú quieras que en tu vida. Jugar te trae alegría. Perdonar te trae alegría. Creer te trae alegría. Aprender te trae alegría. Y alegría te trae salud, te trae paz, te trae bienestar, te trae muchas cosas. Yo creo que, imagínense que ustedes tienen un niño en la casa. Muy bien. ¿Qué pasa si a ese niño nunca le hablas? Si ese niño está en el fondo, no lo alimentas, no le llega la luz. Junto a los cachivaches. No juegas con él. Nunca aprende nada. ¿Qué pasa con el niño? Va a ser un niño triste. Va a ser un niño enfermo. Yo siento que muchos de nuestros niños internos están así. Suena feo decirlo, pero lo tengo que decir. Es posible que tu niño interno esté enfermo, esté encerrado, esté blanco, pálido, sin luz. Y este es el momento de que lo saques a jugar y que lo ames. Posiblemente mucha gente no quiera conectarse con eso porque lo toma como una niñería. Una debilidad. Porque la vida es más dura. Porque la realidad es que tienes que ir a trabajar y que tienes que llevar el pan. Porque hay muchas cosas que deja de ser niño, deja de ser inocente, deja de ser naif y ponte a trabajar. Y no se permiten este tipo de situaciones. Y no entienden que la energía del niño es una potencialidad. No es una debilidad. En las empresas, las personas que más activas tienen al niño son las que más, mejor se llevan con todos, por lo tanto, mejor les va en el trabajo. Inevitablemente. Hay una empresa de desarrollo de software, de programas de computación, que a los creativos les da así mucho espacio para que ellos vayan a soltarse a su manera. Y normalmente lo hacen jugando. Sea jugando golf, sea jugando algo, pero algo totalmente recreativo. Solo después de eso se ponen a crear. Ahora, sabemos que la vida no es siempre como queremos. Sabemos que la vida a veces te pone grandes desafíos. Pero yo te puedo asegurar que si tienes una actitud de niño, no sé si se van a resolver las cosas, pero tú vas a tomar mucho mejor las cosas. Sí. Y eso, 30, 40% va a afectar a que las cosas se mejoren. Pero recuperar al niño es un trabajo. Como decía Jimena, es una cuestión de actitud, de prestar atención, de decisión. ¿Cómo crees que podemos prácticamente recuperar al niño? Esos son los derechos. ¿Se te ocurre algo? Creo que hay que hacerse consciente primero de todo lo que estamos hablando, de que tenemos un niño interior que está ahí, que nos puede aportar todo lo que hemos dicho, recuperar las capacidades del niño. Creo que es bien importante hacerte consciente de qué te está faltando de estas capacidades que tiene el niño y potenciarlas en tu vida. Y también para hacernos prestar atención a los niños que nos rodean. ¿Cuántas veces vemos un niño por ahí y dicen ah, es un niño, pero no te has puesto a pensar el potencial que es, ¿se acuerdan del Espíritu Intergaláctico? Todas las cosas que se mandaba Flavio a sus tres años, seis años. A veces los niños tienen una respuesta tan grande que tú no puedes ver. ¿Cuántas madres dicen oye, mi niño me da cada respuesta, me dice cada cosa, me da cada mensaje, cada señal? Eso es lo que hay que fomentar y no cortar. Hay un ejercicio que Wolfgang tiene que a mí me parece de lo más lindo y quisiera que lo hagan en su casa hoy. Sí, muy bonito. Es una amiga hace muchos años que me hizo este ejercicio. Bueno, consta de varias partes, pero para hacer corta la historia, después de tomarte tu taza de té, de relajarte, de tranquilizarte y de acomodarte en una posición cómoda a valga la redundancia, entras a un cuarto a un dormitorio y ves delante tuyo, vamos a trabajar contigo. ¿Esto te lo estás imaginando? Cierra los ojos. Es como en el manantial. Ya. Ok, Jimé, estás entrando a un cuarto y delante tuyo hay una niña de espaldas a ti. Ya. Ya. Se da vuelta y te mira a los ojos y resulta que esa niña eres tú, de chiquita. Ya. Ya hace unos cinco años, seis años que se te está mirando. Entonces, te pregunta quién eres pero con la mayor naturalidad y tú le explicas quién eres. Entonces, crees que la vas a confundir pero ella es más más clever que tú, más lúcida y lo asume con calma. Es en ese momento donde se sugiere, en este caso a ti te sugiero, que charles con tu niña y le preguntes ¿cómo está? cómo le ha ido en su infancia, tiene penas, tiene tristezas, tiene alegrías, qué quiere, qué no quiere. Y charlas un buen rato con ella. Después de eso, en el cuarto de al lado hay un baño que está esperando con una tina llena de espuma, con juguetes ahí adentro y la vas a bañar. la bañas y juegas con ella y mientras juegas tú la vas limpiando energéticamente. Después de que la lavas, la secas, la peinas, le pones su cremita, todo eso, vuelves al cuarto pero le adviertes que el cuarto va a ser como ella siempre lo quiso, con todo lo que quiso y le dices que a partir de este momento no le va a faltar nada porque tú estás ahí para dárselo y que no se preocupe de nada, que no se preocupe de dinero, que no se preocupe de nada porque estás tú ahí para acompañarlo siempre porque depende de su niñez depende de tu estado emocional de ahora. Le das besitos, le das a mapuches, lo abrazas y te despides y le dices que vas a volver en cualquier momento. Ese es el ejercicio. Ese ejercicio a mí me quiebra. Es tan importante acariciar, es tan importante besar. ¿Qué has sentido? ¡Qué hermoso! ¿Por qué me hacen estas cosas al aire? Es bonito. Y eso que lo hemos hecho así a la rapidita. Sí, sí, lo he sentido a la rapidita. Me ha faltado tiempo. Háganlo, háganlo, recuperen. Háganlo, es bien. Tenemos libros. Tenemos libros, volando, volando. Tengo acá a mi regresa, a mi perlita, Enrique Barrios, sobre cómo los niños van a jugar un papel importante en el planeta muy pronto. Tengo este libro que se llama Afirmaciones Positivas para niños. He tenido la suerte de conocer al autor. Se llama José Manuel Piedrafita, es un español. Ok, Jimena, tenías ahí un librito que se llama... Cumelén, la niña del arcoiris. Y les voy a leer este pedacito nada más. Para cruzar el puente debes hacer un acto de fe, debes creer que existe la otra orilla y debes hacer un acto de abandono dejando la orilla que conoces. Este libro es súper interesante. Es un ser humano. La importancia de los primeros tres años de vida. Esto es bien psicológico. Sí. Es tan importante. A todas las mamás que tengan niños en esa edad. Les puede interesar este libro. Obviamente, con muchos contenidos también metafísicos, esotéricos, muy importantes. Se habla que a los tres años se forma la personalidad. Es importante todo lo que piensan y hablan y dicen de él. Exactamente. Tengo este libro que es de Bruce Davis, El niño mágico que hay dentro de ti. A este niño le gusta jugar, amar y ser amado y todos podemos aprender, reconocerlo y aceptar. Finalmente, tengo este librito. ¿Tienes uno tú? Sí, pero es al final. Tengo este que se llama Cuentos para Crecer y Curar. ¿Hace cuánto tiempo tú que estás ahí que estás escuchándome, viéndome, ¿hace cuánto que no te cuentan un cuento? Tanto tiempo. Posiblemente tú se lo cuentas a tu hijo, pero ¿hace cuánto que tu hijo no te lo cuenta a ti y te asombras también con eso? Ok, vamos con el librito y la después. Cha, cha, cha. Este es el libro favorito de creo que todos los que estamos aquí se los recomendamos. Realmente es un libro maravilloso, El Principito. El Principito. La verdad es invisible. Solo es visible a los ojos del corazón. Lo esencial. Lo esencial. Como la verdad. Niños del mundo, únanse. Niños del mundo, amén. Niños del mundo, despierten. porque de nosotros es este mundo. Solo cuando adquieras esa conciencia que tiene el niño, solo así vas a poder conocer al Padre. Eso es algo importante. Nosotros olvidamos decir perdón, Waldo, yo sé que tenemos que cortar, pero es esto. Solo cuando oramos, nos volvemos en un niño otra vez porque nos charlamos con el Padre, con la Madre. En ese momento vuelves a ser un niño otra vez. Por eso es tan importante orar, por eso es tan importante meditar y recuperar nuestro niño. Chao. Buenas noches. Gracias por estar en contacto. Chao. Chao. Chao.